RICO Estoy enamorada, estoy ilusionada No tengo barreras para amar Cuando nos conocimos, nunca nos ofendimos Juraste llevarme hasta el altar Ahora tú me engañas con otra mujer Pero eso es imposible, no lo puedo creer Me cuentan mis amigas que tú me eras infiel Por un capricho tuyo tú me vas a perder Me cuentan mis amigas que tú me eras infiel Por un capricho tuyo tú me vas a perder Después de tanto amor Ahora me engañas Tú me vas a perder Mentiroso Ahora yo me río de ti Estoy enamorada, estoy ilusionada No tengo barreras para amar Cuando nos conocimos, nunca nos ofendimos Juraste llevarme hasta el altar Ahora tú me engañas con otra mujer Pero eso es imposible, no lo puedo creer Me cuentan mis amigas que tú me eras infiel Por un capricho tuyo tú me vas a perder Me cuentan mis amigas que tú me eres infiel Por un capricho tuyo tú me vas a perder Infiel Infiel Pero qué triste es alejarme de tu lado Yo que tanto te he amado porque me fuiste infiel Pero qué triste es alejarme de tu lado Yo que tanto te he amado porque me fuiste infiel ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Y sin que para! ¡Esta es tu canción! ¡Naldi Solgaña! ¡Y esta, y esta! ¡No se para! Siente el ritmo y el sabor Naldi santa ya ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Luz y vara!